Hola, ayer os enseñábamos las bandoleras de agua y me habéis pedido que os enseñe cómo colocarlas delante y en la cadera. Se coloca de exactamente igual que una bandolera normal y corriente, la única diferencia es el material, ¿vale? Bueno, empezaríamos montando la bandolera en las anillas y la metemos por la cabeza, ¿vale? Primero os voy a enseñar cómo llevar a los bebés más chiquititos. A mí me gusta siempre en forma de cangurito, no me gusta llevarlos de bandolera, ¿vale? Pero eso es mi gusto, os lo recomendaría. Bueno, primero abriremos el truco para que nos quede cómoda, es que nos quede entre el hombro y el pecho, ¿vale? Así que lo echaremos para atrás, ¿sí? Abrimos la tela, cogemos a nuestro bebé y nos lo ponemos en el hombro. Mano por dentro, cojo culico y lo coloco, ¿sí? Una vez que lo tengo aquí, exactamente igual que con un fular, lo cubro hasta el cuello, ¿vale? Y sustituyo la mano que va por dentro, por la de fuera, haciendo un buen bolsillo. Acordaos que mi muñeca no dobla las piernas. Y una vez que estamos aquí, empezamos a ajustar, ¿vale? Ya estaría. Pim, pum, ya está colocado. Cruzamos por aquí esto y luego, muy importante, es ir a la parte de atrás, ¿vale? Que si no se os clava y es muy incómodo. Ya tendríamos nuestra bandolera colocada. Y ya está.